Cuando vi ese positivo, lo que yo esperaba era atenderme en casa y salir lo más pronto posible. ¿Cómo se complicó el cuadro? ¿Qué sentías? Mucha tos, ya empezaron a pronarme en casa, a ponerme medicación mucho más agresiva, mucho más fuerte y no reaccionaba. Empezó a faltarme el aire y empecé a ahogarme, empezaron a subirme los litros de oxígeno y ya el médico dijo, si yo lo dejo en casa, se nos muere. Un poco perdí la conciencia de la realidad. Me acuerdo que llegó una ambulancia, llegaron los bomberos, me bajaron en una silla por las gradas, sentado en una silla por las gradas. Solo escuchaba a mi mamá llorar, a mi papá lo miraba llorar, a mi hermana y mirarlo a mi hijo que me tenía la mascarilla para que respire y respira, papi, no te vayas, por favor, pon ganas, pon fe. Venimos afuera, nos arrodillamos ahí y le dijimos, todavía no nos lo quites, todavía tenemos cosas por hacer. Y mi hijo me partió, Estefano, porque él me decía, le dijo, Dios mío, no me quites a mi padre todavía. Y ahí ya, yo ya no sé, yo ya no sé qué hacer. Tus padres que te decían, en tu inconsciencia, que te acuerdas en esas videollamadas. Ellos también los recuerdo sentados juntos, diciéndome, mijo, levántate. Por favor, ponle ganas, tú eres un guerrero, siempre has dado la lucha. Desde que naciste peleaste contra la muerte, dale, tienes que salir.